El incontenible fervor que el presidente Uribe está despertando entre los ciudadanos lleva a revivir el mito histórico de los falsos positivos en un esfuerzo desesperado por contener su avance electoral. Ahí tiene la verdad. Primero, la política de seguridad democrática expedida en 2003 estaba fincada en total respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Los tres ministros de defensa anteriores a Santos supieron hacerla cumplir por la tropa. Segundo, el rechazo de Uribe a los falsos positivos fue inmediato y contundente. El 29 de octubre de 2008, el presidente Uribe retiró del ejército tres generales, tres coroneles y 21 oficiales por estar presuntamente involucrados en la comisión de este delito. Tercero, en 2010, su relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en su informe sobre Colombia expresó lo siguiente. No he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial, hubiera sido ordenada por altos funcionarios del gobierno. Cuarto, en 2012, el CINEP, organización fundada y orientada por el cura de Rox, publicó un informe titulado, 23 años de falsos positivos, 1988-2011, según el cual en ese periodo se habrían presentado 942 casos. El ministro de defensa, Santos, reportó en su momento, 1.391 casos. En ningún documento serio de ninguna entidad seria se encuentra la cifra sacada del cubilete que hoy repiten los enemigos de Uribe. Quinto, la política de seguridad democrática fue eficaz protegiendo la vida y garantizando los derechos políticos a los enemigos de Uribe que actuaban en la legalidad, incluidos Petro, Córdoba, Cepeda y usted mismo, señor Valencia.